Los guardianes del universo al triunfa del mar Sin dudas no salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del doliaco cuando lanzan su ataque Entonando cuenta su canción, la canción de los errores Los guardianes del universo al triunfa del mar Sin dudas no salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del doliaco cuando lanzan su ataque Entonando cuenta su canción, la canción de los errores